de twitter, de facebook, no tenemos digamos por razones personales pero les quiero comentar hoy en esta pequeña transmisión de Periscope para todo el mundo por qué estamos en desacuerdo con la Teletón, por qué las personas con discapacidades no compartimos este escenario que se nos viene a partir del próximo mes de febrero y que durante muchos años ha hecho mucho daño a la confianza, a la credibilidad a los imaginarios populares de las personas con discapacidades que en el país somos aproximadamente unos 5 o 6 millones según el Dani no más Teletón porque la Teletón como show televisivo promueve los estereotipos de las personas con discapacidad como seres sujetos de mendicidad como seres sujetos de lástima y como seres que han sufrido una desgracia eterna por convivir con una situación de discapacidad no más Teletón porque se está segregando a la población con discapacidad únicamente a la caridad pública no más Teletón porque esta cierra las oportunidades de las personas con discapacidad no más Teletón porque las donaciones de los empresarios en muchas ocasiones, no en todas, pero en gran parte de las donaciones funcionan para la evasión de impuestos no más Teletón porque los dineros que los empresarios invierten en entregar a Teletón para evadir sus impuestos y no entregar ese dinero al erario público debería invertirse para la generación de nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida no más Teletón porque por un día somos visibles pero los otros 364 no lo somos no más Teletón porque la Convención de Naciones Unidas consagrada en la Ley 1346 del 2009 es ley de leyes, es norma constitucional o norma superior a la constitucionalidad porque fue adoptada por el Estado colombiano y esta ley, entre otras cosas o esta normatividad de las Naciones Unidas ordena a los Estados miembros, entre ellos Colombia que ratifica todo pero poco cumple eliminar los estereotipos y todo tipo de sofismas de discriminación en contra de las personas con discapacidades no más Teletón porque el año pasado en Colombia, o mejor, la Organización de Naciones Unidas presentó un balance sobre la situación de las personas con discapacidad y entre los 68 recomendaciones que nos hacen al país dos o tres explícitas hacen referencia a Teletón que debe eliminarse del país porque promueve los estereotipos porque promueve la mendicidad porque promueve la lástima y promueve la caridad no más Teletón porque nosotros como personas con discapacidad somos seres sujetos de derechos seres sujetos de oportunidades seres sujetos de toda la consideración como personas debe ser visto como persona esta población no más Teletón porque nosotros queremos oportunidades no más Teletón porque queremos accesibilidad a las aplicaciones accesibilidad al empleo, accesibilidad a la información igualdad de derechos, condiciones ecuánimes no más Teletón porque no queremos seguir siendo vistos como la carga social no más Teletón porque nosotros no somos enfermos nosotros simplemente somos personas no más Teletón porque la televisión es un medio que educa a muchas personas con y sin discapacidad porque las oportunidades que tienen de educarse no son las mejores no más Teletón porque con las oportunidades tenemos calidad de vida hoy estoy transmitiendo directamente desde mi casa les estoy mostrando que gracias a que tengo calidad de vida a que he recibido las oportunidades puedo ser un ser independiente puedo tener mis cosas puedo estudiar como consta en estos cuadros puedo tener la luz imaginaria de aquella ventana que estamos señalando soy persona no más Teletón porque en este cuadro que enfrente tengo que es la televisión se tiene el cuaderno, el tablero, el marcador de las personas de baja extracción social que nos siguen viendo como esos estorbitos como esos pobrecitos como esos seres sujetos de lástima como esos seres que hacemos un daño a la sociedad y cuyas familias fuimos castigadas por Dios si es que existe un Dios que castiga con una discapacidad no más Teletón porque sencillamente quiero ser yo no más Teletón porque somos personas no más Teletón porque el show televisivo y la recaudación de dineros en nombre de las personas con discapacidad debe erradicarse de Colombia no más Teletón porque la Oritel Organización Internacional de Teletones es un mecanismo o una organización de tipo lucrativo es una organización de marketing que mercantiliza la discapacidad como un objeto para recolectar dineros lícita o ilícitamente no más Teletón porque no queremos más empresarios que sigan alcahueteando esta práctica no más Teletón porque las personas con discapacidad somos seres pensantes somos seres capaces no más Teletón porque la discapacidad no es una tragedia es una condición de vida es una circunstancia que no nos hace ni más ni menos solo nos hace diferentes no más Teletón por el respeto a la diferencia el respeto a la equidad el respeto a la igualdad y el respeto a la persona no más Teletón porque el Estado colombiano se ha encargado de apadrinar callada y silenciosamente este tipo de prácticas porque el Estado ha evadido su responsabilidad con las personas con discapacidad de generar procesos de rehabilitación y habilitación serio según las capacidades y condiciones de la persona con discapacidad violando flagrantemente los artículos constitucionales que nos protegen como por ejemplo el artículo 54 en el cual se garantiza que el Estado debe velar porque las personas con discapacidad hagamos lo que podemos hacer y que el Estado nos garantice esa posibilidad no más Teletón porque Colombia tiene un marco legal muy sólido pero no se cumple no más Teletón porque eso de exigir nuestros derechos como personas y no más Teletón porque sencillamente tenemos el derecho a la igualdad como lo tienen todos ustedes alguien preguntaba estos días en la red social Twitter ¿qué pensarían las poblaciones LGBT, afro, indígenas, raizales? si les hicieran un Teletón los están señalando no más Teletón porque es un sofisma de distracción para la gente ignorante o gente que por cualquier razón no se ha educado no más Teletón porque nos sigue señalando como seres diferentes como seres extraterrestres como seres que de pronto por cualquier razón nacimos con discapacidad o la adquirimos no más Teletón porque cualquiera de ustedes puede tener discapacidad en cualquier momento de la vida todos estamos o mejor nadie está exento y todos estamos vulnerables y potencialmente clavados a poseer una discapacidad bien sea por un accidente que Dios no lo quiera a nadie se le desea por supuesto por edad porque nosotros hoy no toda la vida somos jóvenes vamos a llegar a viejos y donde empezaremos a sentir los efectos del peso de la vida no más Teletón porque queremos trabajar no pedir no más Teletón porque somos sujetos que queremos igualdades y no más Teletón porque el gobierno nacional tiene que condenar estas prácticas pronunciarse de una buena vez en contra de estos mercachifles de la discapacidad que año con año muestran historias verdaderamente dramáticas historias que conmueven el corazón a través de la tragedia a través de las lágrimas fingidas de presentadores que lo único que saben es de farándula no más Teletón porque queremos presentadores y periodistas que nos eduquen y nos ilustren no más Teletón porque queremos un periodismo equilibrado y el periodismo equilibrado no se está llevando a cabo en Teletón solo se está dando una información no más Teletón porque ya es hora de que nosotros seamos visibles ante el gobierno ante la sociedad civil ante quienes tienen mucho que ver y ante los grandes medios de comunicación que como Caracol y RCN dominan el espectro nacional sin tener otra alternativa no más Teletón porque queremos garantía de derechos y queremos disfrutar de nuestros derechos y tener nuestros deberes no más Teletón porque la política de discapacidad del Estado colombiano y de los Estados miembros de las Naciones Unidas están diciendo visibilicen las personas con discapacidad como seres sujetos es lo que les quería comentar y quiero que por favor defundan este video en sus redes sociales en sus Facebook quiero aclarar que no tengo nada contra la institución prestadora de servicios Teletón es una institución como cualquier otra que cobra por sus servicios y esto es importante decirlo no más Teletón porque Teletón el show televisivo dice recoger para las personas con discapacidad y patrocinar sus tratamientos pues la realidad es que personas con discapacidad que vaya a la fundación Teletón le están cobrando su servicio lo cual no está mal pero no le mientan a la gente no más Teletón porque están hablando de toda la discapacidad y ellos solamente respaldan a una minoría de la población con discapacidad si existe un respaldo no más Teletón porque los dineros que se están recaudando se están convirtiendo en ladrillos en vez de beneficios a personas con discapacidad y no más Teletón porque el estado debe una buena vez debe apropiarse y tomar las riendas de la habilitación y rehabilitación funcional y profesional de las personas con discapacidad reitero Norbeí Salazar quien les está hablando y el comité anti Teletón no tenemos ninguna queja o ningún reparo contra la fundación Teletón la fundación Teletón es una IPS como cualquier otra que presta servicios a las EPS y compañías aseguradoras presten el servicio contra eso no podemos hacer nada igual están legalmente constituidos lo que condenamos rechazamos tajantemente es el show televisivo en el que se ha convertido la discapacidad un show de tragedia un show de mentira un show de lágrimas mentiras lágrimas que simplemente indican la ignorancia de quienes hacen la Teletón a nivel de presentación pero asimismo la sapiencia mercantilera y mercachiflera que tienen algunos miembros de la Oritel quienes campantemente siguen en Colombia cada año traen gente de fuera del país y siguen siendo quienes están lucrándose con sueldos por ejemplo como en la presidencia de Teletón de 30 millones de pesos al mes es inaudito que la plata de la discapacidad supuestamente la plata de los empresarios de buena fe porque también hay empresarios de buena fe se esté desviando en simples cuotas burocráticas no más Teletón porque no queremos ser señalados y esto lo quiero dejar muy claro nosotros somos iguales somos seres humanos y no más Teletón porque al igual que tú que usted que me está viendo soy un ser humano muchas gracias y espero no haberlos molestado 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 no haberlos no haberlos no haberlos